Y ahora, para nuestro acto final de esta noche, damas y caballeros, si les gusta la música, el drama, y tal vez las luchas, les fascinará el estilo de ópera de Raven Baxter. Y... Oh... ¡Chelsea Daniels! ¿Qué? Que se diviertan. ¡Sal del escenario! ¿Qué vas a hacer? ¿Apagar mis velas? ¡Ya, olvídalo! Soy un árbol con un gran dolor, y estoy muriendo con ese olor. Amigas mías, no tarden más, ofertas hay en el centro comercial. Tiendas... Ramas... Ofertas... Por favor, solo buscas a alguien a quien va al radar, y ese juego no quiero jugar. Cuando me dieron el principal, yo no sabía que te cayera tan mal. ¿Qué pasa aquí? Me toca a mí. Silencio ya. Si continúan, me culparán a mí. ¿Qué pasa aquí? Tú me dijiste que la jefa soy. Te ves horrible como siempre hoy. Eso no va a ser. Eres insensible y sin corazón. ¡Esto se terminó ya! No pensamos que iba a funcionar, pero la audiencia se puso a gozar. ¡Qué bien que todo funcionó! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!